These days I've been nothing but a burden At night while you're tossing and you're turning Get high on the dust that I am breathing Oh, 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 one minute to go ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Muertos de Hambre Soy Artur Illueca y aquí en el día de hoy vamos a cocinar platos de bocadísimos Yo no soy chef ni nada por el estilo, me encanta cocinar, me encanta grubear Me encanta estar aquí frente a todos ustedes, hablando aquí tiernamente Con un cuchillo en la mano y así, tú sabes, ¿no? Decir cosas así, amorosas Pero bueno, en el día de hoy vamos a hacer un par de recetas brutales Y la primera receta es un plato bien cool, es un plato francés Je m'appelle Artur Illueca, je suis panamian, j'habito Panamá ¿Qué tal amigos? Ya no me acuerdo más nada de francés Ya, más nada, hasta ahí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya, está ahí ya Profesora Dormua, fracasaste Pero bueno, es un plato bien cool, bien sencillo Lo primero que vamos a hacer es que vamos a freír bacon Una buena cantidad de bacon Vamos a tener también nuestro horno ya listo Así que vamos a agarrar un par de lonjas por acá de bacon Y simplemente vamos a tirarlo por acá En el sartén Vamos a agarrarlos un poquito Vamos a soltar la grasita Vamos a aprovechar esa grasa Para eso también vamos a picarle una cebolla Los franceses obviamente son amantes de la cebolla Y básicamente como que en todos los platos siempre hay algo de cebolla Vamos a picar nuestros puerros Vamos a agarrar la parte blanca Pero también vamos a agarrar de la parte verde Que también le da otro saborcito Y ya nuestro bacon está Ahora sacamos el bacon Y lo introducimos dentro del recipiente Vamos a hacer la prueba del bacon Aunque sabes si el bacon está bueno A ver, esta grasa que queda aquí del bacon En verdad no vamos a necesitar tanta grasa De hecho tenemos que desechar toda esta grasa Porque lo que queremos es saltear los puerros y las cebollas y eso Ahora, esta grasa no la botes, guárdala Porque esta grasa es excelente para tratar las maderas Si tienes una tabla de picar, de madera, de bambú, como sea Agarras la misma grasa del bacon Y ves cuando tú la engrasas ahí Y tú ves que le va a dar un sabor Y va a ayudar a proteger la madera No te sabías eso, ¿verdad? Es un dato de gorditillo, papá Bueno, por acá tenemos un poquito de lo que es la grasa del bacon Así que vamos a ponernos para acá nuestra cebolla ¿Ustedes saben que los Estados Unidos venden la grasa esta? Es potes Y que hay grasa de vaca también De esa que sale por lo menos del short rib y de la entraña Y esa también la venden Y se usa para fray, papá Bueno, y vamos a sacar por acá Nuestra mezcla de cebolla con puerro Con ajito, delicioso ¿Viste como algunos de los puerros y algunas de las cebollas se caramelizaron? Vieron así negritas Eso también es brutal Porque tienes esa mezcla Así entre Entre quemadito Saladito Delicioso Brutal Así que Ya tenemos nuestra cebolla Con nuestro puerro Con nuestro ajo Ya tenemos nuestro bacon Hace falta, por supuesto Los huevos ahora Vamos a ponerle por acá Cuatro huevos enteros Y En los últimos dos huevos solamente Vamos a poner la yema Entonces vamos a empezar a batir nuestros huevos Vamos a probarle Tenemos leche Y tenemos crema de leche Y bueno Ya estamos listos Ya tenemos todos los ingredientes Estamos ahora de Montar nuestra masa Ahora mismo estamos poniendo Nuestra masa La idea es que quede Bien adherida Por todos lados Y ya lo que quiera Fuera Verás si quieres recortarlo O quieres de repente Que se haga alguna pifia Igual lo puedes hacer Un poquito de sal Un poquito de pimienta No tanta sal Porque recuerda Que ya tiene el bacon Aparte de eso También va a tener queso Y eso obviamente Ya tiene un poco De elementos salados Así que Vivo con la sal Que no se te pase en la mano Vamos a ponerle un poquito De sushi de cayenne Para darle Un cake Ahí Un par de pedacitos Por acá Un poco de bacon En el fondo Básicamente como si fuera una lasaña Ponemos por acá Un poco de nuestra mezcla Ponemos por acá De queso Estamos utilizando Básicamente Los elementos básicos Del quiche Lorraine Pero si tú de repente Quieres ponerle Tomate Pimentones De repente Algún otro vegetal Igual se lo puedes hacer Y puedes Hacer tu versión propia De tu propio quiche Lorraine Y de repente No lo llamas Lorraine Para llamar a Sandra Puedes ponerle De repente Elíades Claudia Alvarito 2 O sea Como quieras Bueno, te estás listo Y esto va para el horno De Juana, papá Bueno, ahora que esto se ve brutal Quedó bien bonito Buena caramelización Vamos a ver Oh, también quedó brutal, brother Mira, por acá sacamos Nuestro quiche Lorraine La verdad que se ve Espectacular Un buco de quesito Mira por acá Qué delicioso Mira esa textura Mira eso, Amanda No es para quererme Puro huevo No, vete Quiero probar Ven yame enfocar Hasta acá Alguien te me acabo de comentar La vida Por fin Esta es demasiado buena Bro Sí, con que flaca Habla claro Me da muy bueno Estás por dejar a tu novio Y empezar a andar conmigo Casi Casi Es una realidad bastante cool Fácil de hacer Y como te dije Para hacerle todas las modificaciones Puedes ponerle de repente Tomate Puedes ponerle espinaca Puedes ponerle otras cosas más Bien bonito Y podemos hacer de repente El quiche Amanda What up Vamos y venimos Este muerto de hambre Aquí en mall We've got Shining new tools For ancient info